La convicción de carácter que no se ha doblado ante el gobierno. El gobierno intenta a toda costa que se vaya del PRI porque no es un dirigente cómodo para ellos. Pero fíjense, cuando llegó Alito, todo el mundo decía, hasta un amigo periodista le decía a Milito, porque era un dirigente a modo del presidente. Y hoy que no lo es, pues siguen los ataques. Entonces, pues ya no entendemos qué es lo que necesitamos. Si un dirigente echado para adelante, que se oponga a las decisiones que no le sirven al país, o un dirigente a modo, cómo estar contentos, cómo estar a gusto. Yo creo que lo que quieren realmente los poblandos, los mexicanos, es que haya un partido con mucha convicción, que demuestre que se pueden hacer las cosas diferentes y que podemos sacar adelante a nuestro país. ¿Casi que también tendría que dar la cara y no escudarse, por ejemplo, en otros actores para que lo defiendan? ¿Casi que lo vi ayer muy tranquilo en el Consejo Político Nacional? Ahí me pude saludar, hemos platicado, hemos estado en comunicación. Vuelvo a repetir, hasta ahorita pues yo solo escuché su risa que lo distingue, lo caracteriza.